... Apareció Vélez en Liniers, con un clima de júbilo extraordinario, viviendo una fecha inolvidable después de la victoria de Boco 1-0 hace un rato frente al flúo en la bombonera. Aquí está Vélez, con su ilusión, con su gente, con el marco, con la alegría, con las banderas, con los petardos, con los cohetes, con los fuegos de artificio y con los papelitos, llegó Vélez. Esperamos por la atracción de Neymar, esperamos por el último campeón de América, por el Santos, con algunos retoques que ya estará diciendo Miguelito Fernández, el equipo local, el Santos con la base que ganó el último domingo 4-2 a Guaraní en el Paulistao, después del año 68 que no ganaban un torneo de la región. Con un clima de júbilo como en las noches doradas de Vélez Arfil, que ganó la Copa Libertadores en una oportunidad, aquí está Vélez y aquí está Juanjo Buscalia. Hola Bambino, muy buenas noches para todos, clima de finales, qué fiesta, qué ambiente ha generado el público de Vélez, una multitud en Liniers, uno irremediablemente se traslada a lo que fue aquella gesta de 1994, con Carlos Bianchi, con Chilavera a la cabeza, hoy los dos en Liniers, pero mirándolo desde afuera, acompañando a este equipo lleno de ilusión, con algunas bajas como recién les contaba el Bambino, y encima ante el defensor del título, un Santos que impacta por sus números, que ganó su grupo, que viene a hacerle 8 a Bolívar, y que quiere la revancha en el Mundial de Clubes de fin de año. El equipo de Murici y Ramalio tiene un muy buen funcionamiento y lo tiene a Neymar, acaso la gran figura, el gran atractivo que tiene internacionalmente e intercontinentalmente, hablando esta Copa Santander Libertadores, Bambi. Miguel Fernández, buenas noches, novedades de Vélez, Miguelito. Hola Juan Manuel, hola Juanjo, novedades, 4 lesionados, presionados, Prato, Insúa y Tobio desgarrados, Ortiz con una gripe, un foco infeccioso, tampoco puede jugar, dos cambios con relación al partido de la Copa, Peruzzi aparece, Gino Peruzzi por Tobio, o Bolo por Prato, muy lindos los papelitos, el recibimiento extraordinario, pero te digo que la cancha no va a lucir bien. Gracias por ver el video.